¡Rugelmanía! ¡Tus vacaciones! Reirás, bailarás, viajarás, cantarás, ganarás, gritarás, tus mañanas serán de mil colores. Todos los días podrás descubrir que hay algo nuevo esperando por ti. ¡Tus vacaciones verán la experiencia que nunca podrás olvidar! Siempre habrá algo nuevo que te gustará, la energía no se acabará, ¡vamos a disfrutar! ¡Tendrás las mejores, las más fabulosas vacaciones! ¡Tendrás las mejores, las más fabulosas vacaciones! ¡Rugel, rugel, rugel, rugel! Si en esas vacaciones buscas diversión, únele a nosotros y tendrás la solución. El cruce de los vividos tiene toda la emoción, dale libertad a tu imaginación. Gacha, salta, baila, vive la aventura, llena tus sonrisas, tus ruidos de locura. Vive la alegría de tu club día tras día, derruge fuerte, derruge siempre, derruge mucho más. Desluce los vividos tiene un punto de emoción y tú puedes disfrutarlo, la mejor televisión. Siempre habrá algo nuevo que te gustará, la energía no se acabará, ¡vamos a disfrutar! ¡Tendrás las mejores, las más fabulosas vacaciones! ¡Rugel, rugel, rugel! ¡Rugel, rugel, rugel!